Él ingresó en el año 91, ya yo tenía un año en el metro. Le era muy conocido porque además de que había sido estudiante, dirigente estudiantil de los sectores medios y muy importante su lucha en el movimiento sindical. Pero cuando él ingresa, viene con una fuerza, un ímpetu, un deseo y un plan preestablecido. Un día estoy esperando el metrobús y me monto y cuando estoy pasando no me he dado cuenta quién era el chofer. Oigo que me dicen, ¡eh papillo! Y entonces, él así como me decían, y volteo y es Nicolás. Para nosotros el metro fue como también transformar la ciudad. Entonces yo le digo, ¡eh papájaro! Que así le decíamos el liceo. Teníamos unos salarios paupérrimos. Exigir y demandar y denunciar era muy difícil. Yo fui a visitar a varios de ellos que estaban detenidos y me pegaron un grito. Siempre había alguien denunciando que a Nicolás lo habían agarrado, que a mí lo habían detenido. Y entonces yo le digo, mire, por allá me están llamando. Y me dicen, no, pero para allá no puedo ir. No, ¿cómo que no puedo ir? Me fui y estaba Nicolás Maduro metido en un tigrito, en una celda de castigo. Estaba incomunicado, tenía varios días incomunicados. La gente no sabía dónde estaba Nicolás Maduro. Nosotros hicimos un paro. Cuando él como sindicalista iba y hacían asambleas y venía, yo le decía, si vienen a parar el metro o no. Irrumpimos en la presidencia a la fuerza. Ustedes no pueden estar en eso. Y el presidente, en vez de llamar a la guardia patrimonial o a las autoridades policiales para que nos echaran, mandó a que nos trajeran un refresco y unas galletas y nos sentamos a conversar. Él siempre le lo cuenta, esta nos regaña. Una vez que salimos de allí, el presidente, a la sazón del sindicato, nos llama y le dice a Nicolás, muy mal hecho lo que tú has hecho, porque tú no tienes nivel para discutir. Era la lucha justa, la lucha por el bienestar de los trabajadores. Logramos los objetivos que andábamos buscando. ¿Cómo es entonces que él no tenía nivel? Ahí nosotros nos impresionó, como a toda la mayoría de nuestro pueblo, ese breve discurso de 120 palabras, donde el presidente Chávez impactó sin duda políticamente. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. El presidente Nicolás Maduro, después de ir a San Carlos, lo que nos dijo fue, estos compañeros militares que hicieron esta rebelión militar son los que nos hacen falta. El joven Maduro en ese proceso salió muy emocionado y después nos dijo que él se iba a trabajar directamente con el comandante Chávez. Eso fue alejando al presidente de la dinámica que hasta ese momento habíamos tenido, ¿no? Chávez nos conquistó a todos y el pueblo llegó y se le metió en el corazón al pueblo. Así fue con Nicolás, pues entonces, desde entonces Nicolás lo ha ido acompañando. Lo importante es que arranquemos con un nuevo motor nacional, un nuevo proyecto de largo plazo. La constitución se hace con realmente una participación protagónica del pueblo. Se montó en un camión que empezó a recorrer el país. Ese camión lo conducía Nicolás Maduro. Vamos a llevar para que se dé rango constitucional a la figura del poder social organizado del pueblo. Llevó todo eso a una comisión que se encargó de procesar toda aquella cantidad de propuestas, que fue la Comisión de Participación Ciudadana. La presidía el constituyentista Nicolás Maduro. Bueno, ese constituyentista que conducía el camión, ese buzón, y que presidió esa comisión, pasó luego a la Asamblea Nacional, donde se desempeñó como diputado. Luego, en el siguiente periodo, que es el de 2005 a 2006, a él le tocó asumir la presidencia de la Asamblea Nacional. Hasta que el comandante Chávez lo llama, y para que se incorporara al gobierno como canciller de la República, seis años, dando los grandes debates en los foros internacionales, en la OEA, en las Naciones Unidas. Venezuela pide respeto, exige respeto a su soberanía. Nicolás Maduro fue el hacedor de la política internacional de la Revolución Bolivariana, ideada, creada, gestada por el comandante Chávez. Chávez tenía eso muy claramente inscrito, que él pertenecía a ese mundo, ¿verdad? Al mundo del sur, en diálogo con el norte, y en confrontación, si fuese necesario, con el norte. Aquí está usted, comandante, con sus hombres de pie, todos sus hombres y mujeres, leales como lo juramos ante usted, leales hasta más allá de la muerte. Hemos roto el maleficio de la traición de la patria, y romperemos el maleficio de la derrota. Cuando el presidente Maduro anuncia esa terrible noticia, él mismo totalmente emocionado, conmocionado, hasta podríamos decir, por la noticia, también está en alguna parte, para los que escuchan, está la certidumbre de que hay una continuidad. Comprender Venezuela pasa por entender que no estamos frente a otra revolución, es la misma revolución del comandante Chávez. Con su profundo humanismo, su arraigo popular, todo eso daba confianza, y dio confianza porque ganó la elección del 14 de abril. Y hoy podemos decir que tenemos un triunfo electoral justo, legal, constitucional, popular. Esa noche del 14 de abril, se vieron, para suar en imagen, las garras de aquel lobo que iba a estar persiguiendo y amedrentando al pueblo de Venezuela en los siguientes días. Descargue esa, bueno, toda esa rechera, descárguela, descárguela allí. Cualquier mandatario nuevo, la oposición siempre le da unos seis meses, bueno, para ver cómo gobierna, cómo lo hace. Con el presidente Nicolás Maduro no hubo eso, no hubo luna de miel la misma noche. Hubo una oleada de violencia, de la cual perecieron más de 12 venezolanos. Varias decenas de venezolanos resultaron muy heridos. Prácticamente todos los muertos eran bolivarianos. Ha habido también una campaña de desprestigio contra los líderes bolivarianos, fundamentalmente contra el presidente Nicolás Maduro. Un dictador suelo, un presidente de República Bananera como Maduro. Lo de Venezuela es una locura. ¿Sabes lo que pasa, Paco? Que evidentemente este señor es un mamarracho. Ese tipo está completamente loco, o fumado. Ha sido una violencia permanente todos los días, las 24 horas del mundo. Pero hubiese sido quien fuese el sucesor o la sucesora de Chávez, el ángulo de ataque hubiese sido ese. Nicolás Maduro tuvo que enfrentarse a retos fundamentales, que lo han convertido en un líder clave. Lo han sometido a una prueba durante cuatro años. Yo creo que eso tiene que ver con el desprecio de las élites hacia los sectores populares, y con un odio inocultable hacia lo que significan los líderes y las banderas de la revolución bolivariana. Durante años el neoliberalismo no solamente instaló un modelo económico, sino fundamentalmente instaló un modelo cultural, donde para ser hay que tener, y además hay que haber ido a la universidad, hay que tener títulos, hay que tener, digamos, una cantidad de condiciones que te permiten ser un representante de tu pueblo. En ese antimodelo, en ese otro líder, en esa otra cara, digamos, de quien gobierna, pero que viene de las bases, ¿cierto? Que es del barrio, que sabe a barrio, que huele a pueblo, que sabe de salsa, de bolero, de timba. Eso no es lo que suelen saber nuestros gobernantes. A eso no fue lo que estudiaron. Cuando vemos estos colores en Venezuela, estamos hablando de que a esa comunidad llegó la gran misión Barrio Nuevo Berro Tricolor. Se trata de la rehabilitación integral de las comunidades. Nosotros llegamos a una comunidad, llegamos a transformar sus vidas, a transformar su hábitat, llegamos a traerle dignificación. Dentro de ese proceso de transformación de sus viviendas, participan activamente. Es un trabajo de autogestión. Acá en nuestra comunidad, pues, atendieron 232 viviendas, los cuales fueron 232 familias. Eso quiere decir que fueron más de mil habitantes acá en nuestra comunidad. Al participar, ellos recuperan ese sentido de pertenencia que habían perdido y valoran el trabajo realizado con sus propias manos. Estoy agradecida con la gran misión Barrio Nuevo Berro Tricolor, con el presidente Nicolás Maduro. Gracias a eso, se hizo realidad el sueño de mi hija, de tener una casa, una vivienda digna. Y también me alegra porque mi comunidad tuvo un cambio total. O sea, cambiaron las fachadas, cambiaron muchos aspectos y decadencias en que vivían las personas. Las personas que viven en estas comunidades, en estos barrios, fueron históricamente invisibilizados por los gobiernos de la Cuarta República. La gente construía a medio, construir en el mercado capitalista, estos materiales que están colocados en estas viviendas, jamás los hubiesen podido comprar. Y eso nos lo ha permitido el presidente Nicolás Maduro al llevarnos, al elevarnos al rango de gran misión Barrio Nuevo Berro Tricolor. Chávez siempre soñó con tener todas esas casitas coloridas, con tener nuestra alma colorida. Yo sí creo en el proyecto que Chávez nos dejó. Y creo que también mi comunidad lo cree. Porque esta transformación que se dio no fue de la noche a la mañana. Han sido ganados por el PSUV y sus alianzas 196 de 335. Fue una victoria masiva. Ellos habían hecho de esas elecciones un plebiscito. Es decir, en febrero lanzó esta campaña de las Guarimbas. Las Guarimbas son una puesta en escena. Bajo el pretexto de que aquí no había libertad. Las Guarimbas son muy cinematográficas. Las Guarimbas tienen fuego. Muchachos con las bocas tapadas. Franelas con mensajes. A la fuerza pública tratando de retener manifestantes. Son una puesta en escena para una siguiente fase del plan de desestabilización contra Venezuela. Demostraba que la oposición tiene efectivamente unos rasgos golpistas. Las Guarimbas, los cortes de ruta, los bloqueos, no son nuevos en la estrategia de la derecha venezolana. Ya se lo hicieron al comandante Chávez años atrás. Enrique Capriles, podemos hablar de Leopoldo López, participaron en el golpe de estado del 2002. Eran líderes del golpe de estado del 2002 contra Chávez. Eso corresponde a un nuevo estilo de lucha sobre la cual hay un estadounidense llamado Manwaring, que ha hecho estudios muy acuciosos. Se aplica ahora a grupos paramilitares de toda índole para ejercer la violencia disfrazados de movimientos sociales. Pero eso prendió solamente en las urbanizaciones de clase alta. Es bien extraño, ¿verdad? Una violencia en donde la mayor parte de los muertos resultan personas de los cuerpos de seguridad o personas del movimiento bolivariano. Las Guarimbas no llegaron a los sectores populares, no llegaron a los barrios. Los venezolanos, como les decía, están apostando a la paz. La misma clase media que fue encerrada por los guarimberos, que pertenecían a ese mismo sector, terminaron protestando porque les cerraron las calles, les impedía ir a su trabajo, recibir asistencia médica. No a la confrontación, ni al caos, ni a la subversión, ni a la guarimba.